Písale, písale a la de... GATURO GATURO Sí, calma, ya, pues sí, ya GATURO Cálmate, cálmate, préndale, porque GATURO Ya, güey, pisa, güey Es bueno, más que hay un chico de carne, güey, pero 160, 160 garrudo, güey ¿Neta? 160 Vamos a tratar de ver si lo podemos... Según marca, güey, 260 kilómetros por hora Aquí, aquí, bacha A ver, es que hay un chico de carros, güey A la de... GATURO Ponte trullo, no estaba metiendo ni uno ahí, ¿por qué? Aquí ya vinimos a 140, güey ¿Neta? 140 150 A la de... GATURO Que se nos salga una llanta a la chingada Hombre, cállate, yo guarde Yo vengo agarrado hasta con los pelos del... No me animo a meterle más, güey No, es que hay muchos carros, güey ¿Qué te parece a Loreto tuya? El de Rappi Furioso Es que no se puede, güey Sí le quiero meter los 200, pero no, no, no No se puede Porque hay muchos carros, güey Mucho movimiento ahorita Amigo, pues, vamos a tratar de que... De que esta madre... Pues, esta madre no Este carro, pues, trataba de que levante los 200 Pero, antes de eso, vamos a ir a comer Vamos a ir a comer a un lugarcillo Acompáñenos en este video Porque, pues, tiene que poner un poco bien el día de hoy Sí, 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 tiene que estar interesante Porque... Sí No es de los videos que acostumbramos de bromas Pero, pues, queremos tratarle, pues, de dar un poco de contenido diferente Para que nos estén viendo del diario Estar subiendo contenido Prácticamente, pero unos 3 videos por semana Sí, pues, es también más que nada Mucha gente nos ha estado pidiendo este tipo de contenido Porque quieren saber qué es lo que andamos haciendo En lo de la vida cotidiana, pues, de nosotros Quieren estar enterados un poquito más de lo que hacemos Y, pues, ahí vamos a empezar a mostrarles más de nuestras vidas Vamos a mostrarles un poquillo más de lo que hacemos Así que, guacha, güey ¡Jálale, cálale, cálale! ¡Cala, güey! ¡Ay, no! ¡Cala, güey! ¡Sí, cálale el machillito! ¡No, güey! ¡Qué buena plaza se están aventando aquí! No, 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 déjame los árboles No, pero, güey Esta plaza... Esta plaza yo siento que Cevichurro Show La tiene que inaugurar, güey ¿Qué opinas tú? Yo digo que esta plaza Cevichurro Show Tiene que darle el banderazo, pues ¡Eh, güey! Está yo un perro, güey ¡Eh, güey! Está bien perra, güey Y está bien grande, güey Tenemos muy mala experiencia con la plaza nosotros, güey Porque, neta que... Bueno, pues, hay un video ahí que ustedes ya deben de... Ya deben de haberlo visto Sí, sí, sí Pero esta plaza como es nueva, pues, yo siento que no tiene nada, güey Yo, pues, no sé, güey, porque, pues, aquella tampoco... Aquella también era nueva, güey Ah, no, sí, pero... Pero el pedo que había pasado algo Pero, güey, también en esta plaza, ¿quién te asegura? Que antes de que la empezaran a construir Entonces, no habrán pasado cosas ahí, pues, y así Sí, sí, sí Entonces, pues, ¿quién sabe, güey? No se sabe, no se sabe, claro, pues... Ahorita vamos a comer Vamos a comernos unos marisquitos ¿Qué vas a pedir, güey? Yo voy a pedir... Marisquitos, güey, me siento así como... Como empresario, güey, güey Unos grandes marisquillos, güey Ah, sí, sí, desde que compraste carro No te las pegas de Marquitos Toys, tú No sé qué ¿Qué te vas a pedir? Somos... Somos como Marquitos Toys, pero pobres Los Toys en versión pobres Sí Ya andamos... Ya grabamos que compramos carros de 30 mil pesos Pero grabamos que compramos carros Y aquí venimos a comer mariscos Ya comemos mariscos De los baratos, pero vamos Pero comemos mariscos No iremos a la cabana, pero venimos al 7 Sí, sí, sí La versión real de ese bichurro, chau Sí ¿Para qué vamos a mentirles? Sí Otros tienen dinero Otros tienen carisma Nosotros estamos jodidos Nosotros no tenemos ni... Bueno, amigos, pues aquí ya llegamos A los mariscos... A los mariscos más conocidos Por así decirlo, en Culiacán Bueno, no por así decirlo, porque Sí son los más conocidos ¿Tú ya habías venido a comer aquí, güey? ¿Eh? ¿Tú ya habías venido a comer aquí? No, güey, pero tienen un chingo de fama, güey De que están bien perros Y ahorita se nos va a hacer probarlos Vamos a ver qué choco Hasta que se nos va a hacer probar algo bueno Es que ya está enfado a los huevillos A los frijoles Sí, güey Aunque la verdad no cambian los huevitos A los frijoles por nada No, frijoles, tortillas de harina A los huevos Un pedacito de queso ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ah, pues, que no más ¿Eh? Así más o menos ¿Así qué? Así más o menos ¿Pero así qué, güey? Oh, ya sabes tú ¿Pero qué? ¡Ja, ja, ja! Alaguete, güey Está bien placosona Alaguete, no, ve Aquí venimos Con unos convives A comer también Que aquí nos van a acompañar En este trayecto De comida ¡Ja, ja, ja! Se quiere ver no más Me da lastima, güey ¿Queras qué, güey? como para ser un coñado y colgar mi caballona que se llama y que este mal se lo playera feliz cumpleaños y y y y y y y y y me siento emocionado por mi cumpleaños bueno amigos pues aquí ya estamos terminando de comer y pues amigos vamos a seguir grabando ahorita queremos agradecer a nuestros compas que nos quedaron aquí a comer muchas gracias y pues seguimos en este trayecto y pues se pasaron de lanzamos los de las mañanitas jalaron a esta churrina haciendo pensar que era el cumpleaños de este vaso y no es nada pues pero así lo aplico en estos wey al rato la vamos a aplicar nosotros pero siguen viendo siguen viendo vamos a ver el pelo pero se te parten más y se con el cinturón ya no ya no ya no ya no siguen así porque que viene ahorita y no quiero vomitar gracias a los camaradas que nos invitaron son camaradas no crean que nosotros pagamos porque que no pagamos tanto pues nosotros le hablamos y nos dijeron estamos aquí vamos nos invitamos solo puedes agradecer a nuestros compiles ahí que nos llevaron a comer más que nada y la gente que quiero más de hecho que esté hablando así de cosillas nuevas se vienen las cosas nuevas unas colaboraciones nuevas porque pretendemos en este mes de octubre o noviembre más que nada viajar a mexicali vamos a grabar allá con un compa no sé si lo conozcan tiene un canal que se llama robert bushi tv y pues allá vamos a andar mexicali este las colaboraciones que se ven de aquí para adelante espero que les gusten vamos a tratar de mejorar el contenido mejorar en calidad de vídeo porque pues mucha gente dice hace mira pero no sé si la calidad de nosotros pues de la calidad se vienen cosas nuevas se vienen cosas buenas para sevichurro show próximamente podemos salir de la ciudad vamos a andar por otras ciudades como ya dijo yo si vamos a andar mexicali y de ahí a ver por dónde arrancamos ahorita lo que andamos buscando pues poder poder crecer más y que pues más gente nos conozca y pues ya vamos a llegar a los doscientos mil y la neta se siente perro porque si para cien mil nos piñamos ya es el doble o sea pues iba que pues son dos veces tiempo o sea es una meta se los juro yo nunca pensé ni siquiera llegar a los cien mil y pues ya vamos en doscientos miramos en doscientos mil si hemos batallado mucho le hemos luchado y la meta agradecerle a todos ustedes por tanto apoyo tanto cariño que perro porque pues gracias a ustedes estamos logrando todas estas cosas que en algún momento se nos hicieron imposibles pues así es pues a lo mejor prácticamente no podemos no podemos como que agradecerles personalmente a cada suscriptor a cada persona que nos ha apoyado día con día estando aquí en el canal de compartiéndonos comentándonos pero pues lo hacemos de la manera que ustedes vieron nuestro contenido pues y en este vídeo si lo estás viendo muchas gracias por todo lo que nos han brindado por estar aquí y permanecer aquí y pues por apoyarnos por todo por todo muchas gracias somos lo que somos gracias a ustedes ahorita pues ya venimos aquí vamos a una juntilla que tenemos con nuestros amigos el Oz, el Triki, el Riki, el Rancés por cierto Rancés cumpleaños hoy un besote chiquito si es cierto quiero ir a papachalo darle un abrazote y luego pues también vamos a ir a ver porque el Triki está grabando ahorita con un tigre y un tigre bebé o un tigre grande no sé y por la neta nos gana la curiosidad para saber cómo es si 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 más que nada vamos a eso pues a estar ahí en el vídeo del video del Triki y pues para que vayan a verlo también porque pienso yo que cuando se suba este video se va a subir el del Triki con un tigre wey un gato man gato máquina wey ewey que perro está este tigre son wey ewey yo pensé que era pura de ewey neta yo pensé que ewey no muerde no no voy a abrir una ewey yo pensé no me miré el tigre me acordé el cholo wey yo pensé que era pura cura del de este wey ewey no manche wey que perro a la vez bueno que perro te es tigre agárralo je muchacho agárralo hombre agárralo agárralo wey es de esto que te hagan ewey 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 está bien chilo wey pero me da miedo si ewey no quiero eh quira jajaja jajaja jajajaja esperamos que salimos bien estresados de la reunión que tuvimos ahorita pues ya ve que le dijimos que fuimos allá con los plebes con el con el ricky con el oso aclaramos ciertos detalles y hubo ciertas controversias que otro chingazo entonces amigos pues esperamos que les haya gustado este vídeo ahorita cuando lo pasamos bien fuimos a comer y le platicamos un poquito de cosas del proyecto que tenemos más adelante y pues ahorita pues fuimos a ver un tigre por si tú te metas corrico que termine bien cansado de lo que le anduve corriendo al tigre la neta de un vídeo que está haciendo el triki triki con un tigre para que vayan a verlo también a su canal y pues amigos sin más que decirle si le gustó este vídeo no se olviden dejar su like su comentario que tanto le gustó el vídeo este ya vamos a llegar a los 200 mil suscriptores qué emoción qué chingón qué vamos a hacer cuando lleguemos a los 200 hay que hacer un en vivo la bestia toda la noche a la bestia hasta que lleguemos a los 200 mil un en vivo haciendo retos haciendo retos en youtube y gato y pues amigos si les gustó el vídeo como les digo no se olviden dejar su like su comentario y suscribanse en este canal si aún no lo has hecho se vienen cosas chingonas se vienen cosas más perras estén atentos el canal de ese bichurro nos vemos en un próximo vídeo